Amable auditorio de Radio Sico, Estéreo Sico, Noticias de Colón. Vemos el panorama en este momento en el río Sico. Comerciantes y palmeros, el sector productivo se une para construir un puente artesanal. Consideran que es la vía necesaria para poder darle salida a los productos y entrada también a los mismos. Y esta es una muestra de que tiene que haber unión, ¿verdad? En este aspecto, acá para el valle. Durante muchos años se ha necesitado acá puente a través de este río para poder así fortalecer lo que es la producción. Estamos acá con el ingeniero Rodrigo Marcial Bustillo, uno de los que pues acá participa en esta importante acción. Ingeniero, ¿quieres dar sus palabras para...? No, pero aquí nomás, mire, nos hemos unido la mayor parte de los comerciantes para lo que lleva a cabo este proyecto. Y aquí estamos todos, para sacar adelante el desarrollo de este pueblo. Este valle produce bastante en materia de ganado, en materia también de lácteos, también de palma y también de comercio. ¿Qué es lo, Rodrigo? Producimos palma, ganado, arroz, el comercio de la canasta básica y pues la mayor parte de todo el producto terminado, materia prima, paga por aquí. Entonces la idea pues es construir el desarrollo del municipio, como lo había mencionado anteriormente. Bien, hay reacciones, ¿verdad?, de la población que está acá participando en esta unión, en esta acción muy importante. También he llamado a las autoridades departamentales, hombre, a los diputados y diputadas para que se hagan gestiones acá. Gestiones donde pues se pueda construir un puente en gran magnitud. Ya pues estas comunidades están necesitando fuertemente del trabajo de lo que son las autoridades. Vamos a ver si logramos también por acá otra entrevista. Don Pablo Mejía, buen día. Estamos para las noticias de Colón, noticias de Estéreo Cico. Se han unido productores, palmeros, sector comercio para construir un puente en el río Cico, que por años ha sido de mucha necesidad. Así es, hemos unido todos los comerciantes, palmeros, ganaderos, y ya no tenemos, no hay otra forma de salirse. ¿Cuál es ese llamado para las autoridades, los diputados y diputadas de Colón, para que pongan sus oficios y puedan meter una propuesta al Congreso para esta situación? Bueno, los diputados saben muy bien, los que son de Colón, que saben muy bien. Nájera, por ejemplo, sabe bien cómo es la situación en este valle. Él lo conoce desde toda esta política. Y nunca ha hecho nada por este pueblo. El valle de Cico produce en materia de granos, en materia de lácteos, en materia de palma ahora también y comercio. Todo, todo en general, ganado, palma, arroz, maíz, todo lo que produce la tierra se produce aquí. Gracias por su palabra, don Pablo Mejía, para Noticias de Colón y Noticias Radio Cico. Continuamos aquí en el panorama de esta acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.